Vamos Arizmendi entonces, vamos Arizmendi, adelante Arizmendi, buenos días. Adelante, buenos días Arizmendi, buenos días, adelante. Sí, muchísimas gracias, así mismo es. En esta ocasión me encuentro en la residencia del presidente de colegio de abogado de la seccional Duarte, el licenciado Rodríguez Ridalnis. Ya en el día de ayer la Procuraduría hablaba de monto específico para las personas que se han sorprendido violentando el toque de queda. La pregunta serían varias, por ejemplo, ¿qué tan legal son estas multas? Una pregunta ya repetitiva, pero entonces, ¿cuál sería el procedimiento ya en lo adelante, ahora con esta nueva modalidad, donde la Procuraduría ha establecido que las personas también pueden trabajar, pagar sus multas con trabajo comunitario? Sí, muy buenos días. Pese a que la Procuraduría le ha querido dar una especie de solución a la búsqueda que se tiene con las multas de toque de queda, pero hay una cosa que va más allá y es que la Procuraduría no puede, bajo ninguna circunstancia, establecer un monto, establecer multa, porque no es un órgano que tiene la iniciativa, como lo tienen los senadores y diputados, de establecer leyes, de establecer sanciones. Es una atribución que considero yo que una vez ración por parte de la Procuraduría establecer eso así, pero vemos que sí lo vemos bien el asunto de la disposición de los trabajos comunitarios, que es lo que debería de suceder en todos los casos que agarren a una persona violando el toque de queda y que contribuya de una u otra forma en los trabajos comunitarios, pero no que lo ponga el Ministerio Público, sino un juez. No es posible que el Ministerio Público se esté atribuyendo funciones que no le confiere, pero estamos en un país donde el populismo mediático es lo que está privando, entonces esa disposición, pese a que muchas personas lo ven bien, pero eso es una aberración. ¿No entiende usted que esta medida que ha adoptado pone en peligro el Estado de Derecho en que vivimos? Claro que sí, por los motivos que ya hemos apresado. Si una persona es apresada en el toque de queda, deben de ser sometidos en juez. El juez es quien va a determinar qué sucede con esa persona, no así el Ministerio Público. Estamos hablando de que son sanciones, son penas definitivas que se establecen en esa disposición del Ministerio Público. Pero lamentablemente se ha llevado la Procuraduría del populismo y está obrando mal, legalmente está obrando mal. Entonces, ¿qué entiende usted que pasará con las personas que han pagado multas excesivas? ¿Usted cree que entonces ya con este monto establecido se le debería devolver ese dinero o qué? No, no, aquí nunca te van a devolver absolutamente un centavo. Imagínate, tú no sabes dónde está ese dinero. Primero, nosotros aquí vamos a solicitar, le hemos dicho, le vamos a solicitar a la Fiscalía a ver dónde está ese dinero, cuánto han recaudado. Y vi una entrevista o una pregunta que le hicieron a una persona del Poder Ejecutivo, que dónde está ese dinero, dónde están todos esos millones, ya no supo. Entonces, imagínate, a nadie se le ha dado a ver un centavo. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del presidente del Colegio de Abogados de la seccional Duarte. Las nuevas multas interpuestas por la Procuraduría establecen que las personas, los transeúntes que se han sorprendido violentando el toque de queda pagarán una multa de mil pesos. Las personas que anden circulando en motocicleta deberán pagar dos mil pesos. Sin embargo, aquellos que anden en vehículo pagarán cinco mil pesos. Estos también pagarán una multa adicional si andan acompañados de personas. También establece que los establecimientos comerciales que violenten esta disposición deberán pagar una multa que en el caso más, podríamos decir más específico, deberán pagar hasta cien mil pesos sin exceder este monto. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. En cámara, Willy Hernández, retorno al estudio. Gracias, Arismendi, por este reporte. Y concuerda el presidente del Colegio de Abogados con nuestra postura de la usurpación de funciones por parte de la Procuraduría General de la República, no está facultada para colocar multas bajo ninguna condición. Lorenzo, esto es en el WhatsApp de San Francisco de Macorís, nos envía un video. Vamos a darle play, muchachos, a este video de un negocio. No sabemos...